Señores, anoche uno de los cantantes de salsa más queridos recibió un merecido homenaje en Nueva York. Se trata de Víctor Manuel, quien recibió las llaves de la ciudad, así que tuvo un... ¡Buen día! Vamos a verlo. Agradecido es lo que siento. Agradecimiento, emoción, ha sido algo para mí que no esperaba, de verdad. Recibir la llave frente a mi público, gente, a personas que me conocen desde hace ya 30 años de carrera. Dentro de un grupo selecto de tantas personas que puedan ser, que tú estés ahí considerado simplemente un logro y que luego de eso, pues te la entreguen, pues te podrás imaginar. Se la merece, la verdad, Víctor Manuel, es increíble, su música es maravillosa. Y todavía, ahora sí, la otra vez yo me acuerdo que en la entrevista le dije, el sonero de la juventud, él me dice, ¿todavía me quiere llamar así? Yo sí, por siempre, porque así te conocimos, el sonero de la juventud. ¿Qué es lo que tienen esos hombres de Puerto Riquet? Yo no sé, pero ¿cómo se mantiene? Los boricuas como que tienen algo, ¿no? Yo espero que sea genética. Es abuelo y todo, y se ve espectacular. Yo espero que Carlos, tú y yo nos veamos así, igualito que ahora, vamos a congelarnos.